Y para los que están en casa sin recibir salarios debido a la pandemia, el gobernador de California emitió una orden ejecutiva para detener los desalojos de viviendas. Y no solo eso, Adriana, también esta orden protege contra el cierre de los servicios públicos. Es nuestro compañero Cris Monarres que nos va a ampliar esta información. Cris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con esta medida, entre otras cosas, se busca evitar el desalojo de inquilinos que se vean atrasados en sus rentas debido al coronavirus. Se va a poder más difícil, ¿verdad? Ya van a ocupar ayuda, pienso yo, porque si no hay trabajo, ¿de dónde vamos a sacar para pagar la renta? Y eso es justamente lo que se avecina a tiempos difíciles donde la pandemia más grande en la historia moderna ha desatado una gran preocupación en personas que han visto reducidos sus horarios o suspendidos sus trabajos, lo que les va a dificultar estar al día con sus pagos. La orden ejecutiva permite a gobiernos locales detener desalojos programados a inquilinos y a dueños de pequeños negocios que estén atrasados. También busca proteger a propietarios frenando ejecuciones hipotecarias. Y el gobernador añadió en un comunicado, las personas no deberían perder ni verse obligadas a abandonar su hogar debido a la propagación del COVID-19. En las próximas semanas, todos tendrán que hacer sacrificios, pero un lugar para vivir no debería de ser uno de ellos. A mí me parece muy bien que el gobernador haya hecho esa decisión porque afecta a muchos latinos, no solo a latinos, sino a personas que no trabajan en una corporación grande. También protege contra el cierre de servicios del agua, luz, gas, internet, teléfono y teléfono móvil de los usuarios afectados por el coronavirus. Por último, la orden no exenta a inquilinos con su obligación de pagar la renta. Y esta medida permanecerá vigente hasta el 31 de mayo, al menos que se extienda. Eso es todo por mi parte, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Cris. Sin duda estaremos muy pendientes.